cuando una vez nos vinimos ahí llegamos en su casa si, si, con mi mamá con mi mamá llegamos ajá, nosotros nos traíamos a Tony chiquito ¿verdad chucho? eh, cuando vi a mi tío Luis y llegamos ahí nos quedamos como unos dos días bueno, ¿te llamabas que viste a mi tío Luis? desde entonces no nos veíamos nada, muchos años ya ya no me acuerdo no, no, yo no estaba yo no estaba, yo no estaba ¿dónde andabas? debajo no lo sé, yo no estaba andaba disfrutando mi juventud no, ya vivía acá ya vivía de ese lado ya vivía de ese lado ya vivía de ese lado ya le había oído a México no, sí lo que digo, ¿ustedes no concordaron en el Leti? no no, ninguna allá, sí, no fui a visitarlo pero ya no se acuerda no, sí sí, hasta fui a verlos jugar fútbol ahí en su casa fue donde yo aprendí ahí con mi tía Pancha cuando yo aprendí a comer huevos estrellados estrellados ¿cómo es? lo comí con un ajo pero tenía ajo ah 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 que guste o ah No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que tenías que serían. Ah, despíjate. Oye, te digo, tenía... Ah, yo también me voy a sentar aquí. Unos que he llegado para allá. Ah, sí. ¿Ya los tienes ahorita? Tengo unos 58. Yo ya me los quiero quitar. No, 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 no. Te pregunto, te vengo. Es que los dos tenemos igual. Los dos tenemos más miedo. ¿Alguien más gusta que les sirva de cenar? Ah, sí. Me gusta comer. Cuando yo tenía un frío. No, 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 no. Ahorita les quiero. Oh, no, no, no. Me gusta todavía. ¿Mande? Oh, no, ya no. Ya, muchas gracias. Poquito menos que esto, ¿no? ¿Así? Por favor. Yo voy a comer poquito. Ahorita la salsa. No pica. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no más es el único porque había varios y ya no está nada en la sala del pelo un ladito el mesquite quien sabe con aquellos tiempos cuando era visitar no se está no bien tapado hacer muchas cosas que traen a ver qué esperanzas que nos dieran bien para el refresco un pan o algo pero ya estamos más una de las cervezas un poco una de las cervezas una de las cervezas una de las cervezas ¿Quién te lo va a mi hijita? ¿Para que te sienta? ¿Para que te sienta? ¿Para que te sienta? ¿Para que te sienta? ¿Ondá te sienta? ¿Dónde la pachorro? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde todas las pachorros? ¿No? ¿Sí? ¿Hay un pabén para pachorro ahí? ¿Le toco a todos ustedes? Sí, ¿sí? A ver. Doña, pon eso de acá. Venga, te pongo la rica. Ok, yo soy el... Arrime ese primo, ahí con él. Aquí las quiero tener yo también. Aquí las quiero tener yo. A ver... A ver... Avisen por dónde vamos a batear. ¿Verdad? ¿Para dónde? ¿Para dónde primero? A ver... Un, dos, tres, hagan cheese. Cheese con queso, hola. Una, dos, tres. ¿Compadre, saca una con el mío, compadre? ¡A ver, saca una con el mío! Acá, 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 acá. ¡Ja, ja, ja! ¿No te saco a costado o no? ¿Se puede hacer? Ok. Acá, no queñó. Ok. ¡Guau! ¡Guau! ¡Arrime ese primo! ¡Alea! ¡Arrime ese! ¿No me pellizcan? ¡No, arrime ese hijo! ¡No, no, no! Ok, te vas a piscar, ¿no? ¡No, no, no! ¿Qué pasa, compadre, Juan? ¡No, no, no! ¿Qué pasa, compadre, Juan? No, es que se rompe la cámara, a ver, a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, llegó otro primo! ¡No supongas el oso, por favor! ¡No, no, no te aguites! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Nomosa es para la foto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pues ahí está la cámara! Porque no eran famosos, vamos a salir en el YouTube. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos compadres que se vayan ahí arriba ese compadre? ¡Muy compadre! ¿Cuántos compadres? ¿Yo? ¡No! No quería, pero... ¡Ahí venga ese día! ¡Ah, por favor, pónale! Eso es algo así como para que quede más delgadito. ¡No, no, ya valió! ¡Pida el oso, no pida el milagros! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca habla uno! ¿A dónde voy? ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, no, como no sentado! ¡Ah, no puede ser! ¿Ustedes sienten su nombre? ¡No pida el milagros, primo! ¡Dispúlame! ¡No pida las fotos, lo que sea! ¡No pida las fotos, lo que sea! ¡Para que sea, como lesочь! ¡Una, dos! ¡Ch commodity! ¡Chase! ¡Chase! ¡Suscríbete! ¿Vamos, ¿tú esta con chiquita? ¡Aquí, acá! ¡Sí! ¡No pida lo haré! ¡Ah, con el que tiene el primo... ¡No pida, porque se está... ¡No pida! ¡Hora una foto de... ¡Cara para atrás con él! OK, con el taco. Que Nancy saque una, dos, dos Ok, que Nancy, con tiempo acá Nancy, saca un poco, dos Sí, aquí sentado Ahora véjense todas las locas, con tiempo acá Una, dos Ahí está, eso Felipe no ha perdido el tiempo Mira, mira Una vez El primo se aprovechó Aquí si salimos bien en una Sí, ahora vamos a salir en una Sí, mira El primo, veasene Estamos flaquitos aquí Estamos flaquitos aquí No sé, ¿están flaquitos oídos? Ahí están flaquitos Están bonitas las mías, irá de ti Esta cámara hace milagros No, ya ven el calzado No, es verdad Que todavía más A todas las locas No, ya ven, ya ven, en serio No, ya ven Están las cámaras Están las cámaras Están las cámaras Están las cámaras No, ya ven, ya ven, en serio ¿Seguando manos de la cabeza? ¿Seguando manos? ¿Dónde estuvo? Abre las manos con las dos manos porque no se hailia. Esa va para YouTube. ¿Está bien? ¿Está bien? Si tienes el cuello, para el cuello. No, es blurring. ¿Está bien? Pues tú me la bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Como eso? ¡Cállate! 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 ¡Que salgan bien! ¿Que no salgan flores? ¡Que no salgan de gordo! ¡No! ¡Hay más cámaras! ¡No que tiene muchos filtros! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.